No parabais de pedirmelo y aquí estoy otra vez en el canal de Empe Si queréis que vuelva a salir otra vez, tenemos que llegar a los 5.000 likes ¿Quieres conseguir pagos para Fortnite y juegos mucho más baratos de forma segura? En Eva.com chicos, disponible para España y Latinoamérica, link en la descripción Hola que tal estáis chavales, soy Empeo y estamos hoy aquí en un nuevo vídeo super especial No parabais de pedirlo y aquí lo tenéis por fin Ya lo ha dicho ella, si queréis que vuelva a salir mi novia en el canal, este vídeo tiene que llegar a 5.000 likes Así que todo el mundo que esté viendo el vídeo ahora mismo, a dejar un pedazo de like Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita Hoy en este vídeo chicos, la protagonista del canal va a ser... Hoy chicos y chicas, mi novia va a abrir cartas de Fortnite Battle Royale Le encanta el Fortnite, ¿verdad Victoria? Pero no tiene ni idea de las skins, de los cosméticos, sí que es verdad que tiene un poco de idea como tal Pero me refiero, las skins más exclusivas, skins randoms que bueno, pues que no tengan tanta importancia como las más importantes Pues no las conoce, entonces bueno, en estas cartas tocan skins de Fortnite Y ella hoy se va a dedicar a abrirlos, los sobres, y vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que toca Y sobre todo vamos a ver qué tal reacciona ella Tienes algo que decir, algo que quieres que sepa la gente Pero eso no es decirle algo a la gente, eso es comerte el sobre de las cartas Que yo quiero comerme el sobre Cómo se nota que no hemos cenado todavía, eh Tori cena más tarde de lo normal Yo todavía no he cenado, es que no puede ser, la vida es incosta conmigo Correcto, tú estás sin comer a tu hora y ya vamos, te comerías hasta un búfalo, ¿verdad? No, hasta una carta de Fortnite Algún cosmético Chicos, en este vídeo vamos a abrir un total de 10 sobres Es más, tengo que admitir que me los encontré en una gasolinera de Benidorm, cuando me he ido de vacaciones Así que bueno, he tenido un poquito de suerte Y Tori tiene ya el primero en sus manos Vamos a ver qué es lo que toca Así que Tori, procede a abrir Para que sepáis que tengo hambre Vamos, tú puedes, Victoria, primer sobre Tú puedes, amiga mía Tori, ¿qué crees que te va a tocar? Esperate, primero tengo que abrirlo Tori, sabes abrir sobres, ¿no? Porque si no, yo ahora mismo me cambio de novia, literalmente, eh Cuidado Ojo que se vienen las primeras Ojo que se vienen las primeras Vamos a ver Hola Hola, tío Vamos a ver, ¿qué la toca a primera? A ver, cuéntanos Dj Llama Oh, ok Yo tengo un premio de esto Es verdad, tiene la llama volada de haber ganado el concurso de grafitis, correcto Siguiente carta, Victoria Venga va, 3, 2, 1, sigue Venga, siguiente Ártica, sí ¿Qué es, qué skin es esa? ¿Qué skin es esa? ¿Qué skin es esa? A ver, cuéntame Ay, entonces ¿por qué la has dicho tan épico? En plan Jajajaja Para hacérmelo interesante, perdón Vale, va, siguiente A ver, ¿qué tenemos por ahí? Esta, esta, sé cuál es ¿Cuál es? Lo sabes porque lo lees detrás, ¿no? Porque si no, no lo sabrías, ¿verdad? Ay, ay Siguiente Un fondo, vale, ok Bueno, nada más Ahí está, pasamos a la siguiente ¡Hala! Un fondo también Ahí está Siguiente sobre para Karapapa Por cierto, tendréis su Instagram abajo en la descripción Está a punto de llegar a los 10.000 seguidores para tener Teslitar Así que seguidla ahora mismo Y like Venga va, abrimos el segundo ¡Ay, qué fuerte madre mía! A ver, a ver, a ver Mala, hola, hola ¿Quién es la roca comparado con la pat... ¿Hare los tuyos? Venga va, ojo ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser que te haya tocado esa skin! ¡No, no, no! ¡Esa no, esa no! Vika, Vika ¿Te ha tocado esa? ¡Hala, hala! No puede ser, ¿verdad? Vika, ¿tú sabes qué skin es esa? ¿Tú sabes qué skin es esa? ¡Madre mía, Vika! Pero si esa es la más exclusiva que hay en el juego Tori, ¿tú sabes lo que es esa carta? ¿Tú sabes que esa carta es más importante que la Skull Trooper? Solo sé que es un militar Vika, esa skin solo la tiene dos personas en el mundo ¿Sí? Sí ¿Y no la van a sacar más? No, en verdad sale en la tienda casi siempre Pero bueno... ¡Te he troleado, wey! ¡Te lo creíste! ¡Ja, ja, ja! Un arma ¿Te tengo un arma? Basta, Saul ¿Tú sabrías si es un arma de Fortnite o no sabrías? Pues la verdad es que me acuerdo de un vídeo que hicimos Que yo maté a dos personas y alguien me dio 100 pavos No sé si serás tú o yo era otro niño Una lámpara Te vendía bien una bombilla Te vendía bien a ti el cerebro para encender un poquito la luz Sí Siguiente, venga Tercer sobre Esto algo me dice que hay algo tocho aquí, eh Yo te voy a decir de verdad A partir de ahora cuando toque algo bueno de verdad te lo voy a decir Ahora es cuando es una Uuuuuh Vika, pero tienes que enseñárselo al público Porque está expectante y quiere saber lo que hay dentro Venga, tú puedes, cariño mío Ay... ¿Qué ha tocado? Chopper ¿Cómo he tratado con un chopper? Ah, vale, un chopper Eso es una conductora de moto, Vika No, un chopper ¿Un chopper es lo que se vende? Es el chopper Ah, vale, bueno, bueno, tranquila Tú sé que estás pensando ya en la comida y todo, no yo Venga, siguiente Vale, pantalla de carga Madre mía Uuuuuh El... Uy, este... El compañero de la hamburguesa que ya sabéis que me encanta junto al tomatoide Buena carta, Tori, sí señor, no está mal Y tiene una skin más, a ver cuál es Ojo Ouuuuh Oye, no está mal, no está mal, eh No está mal, Tori Aún nos quedan todavía... Si no calculo mal Nos quedan todavía 6 horas Mira, hacemos una cosa Súper guapa Que diga todo el mundo ahora mismo en los comentarios lo que creéis que se va a comer Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Está ahí en Instagram Decena El que adivine se lleva un corazoncito en los comentarios Oh, brilla Oh, lo Ha tocado una brillante Madre mía Brilla, Tori Madre mía Increible Mamma mía, no, mamma mía A lo mejor te ha tocado una legendaria de las cartas y no lo sabemos, eh Ni tan mal No está... Uuuuuh, el punk No está mal, no está mal No está mal, eh Cosas que pasan Y ojo la escopeta táctica Tan querida que tenemos Pero que actualmente es probablemente la peor Bueno, la peor no La peor escopeta es la automática, no? Pero bueno, ahí está la táctica Siempre en nuestros corazones Sobre todo cuando estaba la morada de Fortnite Y pasamos chicos y chicas con el siguiente sobre Oye, Emper, ¿por qué no abres tú algún sobre? Yo voy a abrir uno solo No, dos No, uno No, tío, que... Vale, yo voy a abrir dos Bueno, no, uno Vika, uno solo El último Yo el último Toma, otro más Venga va, ahí lo tienes A ver qué toca, a ver qué mierda toca 3, 2, 1 MAKIMASTER Ofiction Olé, a ti te gusta el sushi, ¿verdad? Hmm, interesante Ahí está Perfecto, pero no tenemos suerte, no, nos toco una legendaria eh Creo que la otra era legendaria Otra vez Hombre, esa no brilla tanto como la otra, o es cosa mía? No, esta no brilla Esta no brilla, verdad? Yo creo que la otra es más especial tal vez Ahí está A lo mejor hace Kori, nos toca una repetida La la delta y el cubo Kevin el cubo Te quedan dos, Tori, te quedan dos más, venga Tambores, redoble Mete, mete le picida, mete le picida, mete le picida ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tres, dos! ¡Ay, qué mojón! ¡Quítala, quítala, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, papi! ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno, es que no brilla, no brilla, tío Es un poquito castaña, yo ya sé que esas skins no valen un duro Tío, ¿por qué siempre me tocan caca? Una carta donde dice la lista de todas las cartas que hay ¡Oh, holo! ¡Increíble! A ver, es una carta como informativa, ¿no? Realmente no tiene mucho valor, pero bueno, déjala por ahí Porque si este vídeo llega a más de 5.000 likes O incluso si lo pedís en los comentarios Traeremos otro vídeo más Abriendo solos de Fortnite con mi novia Así que dependen de vosotros y decidlo abajo en los comentarios ¡Oh, no está mal! Esta es que la utiliza bastante gente, ¿eh? Típica el otaku kart Típica el otaku Vamos, siguiente, tenemos un pico Angular Axe, pues vale Pues vale, sí, me ha quedado igual, ¿no? La verdad es que sí Me ha quedado Axeada ¡Tómala! Queda este y una más, ¿eh? A ver que me toca en esta Esta va a ser la buena, algo me lo dice, ¿eh? Mira, mira Toi, cira los ojos, tira los ojos y lo abres Venga, cira los ojos y lo abres Así, ¿vale? Yo voy a... Según mi cara vais a ver si es castaña o es mojón, ¿vale? Venga Toi, tú puedes, ¿eh? No puede mirar nada No está nada mal, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal porque además brilla 3, 2, 1, ya ¡Hala! ¡Brilla! La socorrista, que si no me equivoco es de un pase de batalla No sabía decir cuál era Si me lo podéis decir en los comentarios Si no me equivoco creo que fue el 6 Pero no estoy muy seguro Y oye, brilla, ¿eh? Brilla bastante, oye Puede ser incluso importante ¡Oh! ¡La bombardera! ¡La bombardera brillante! Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, esta es buena Esta tiene flow concretamente, ¿eh? Me gusta, buena carta, Toi A ver qué más tenemos por aquí ¡Uh! Estas tienes como... Ya tenemos el chico y la chica Ahí está, bonito Y queda el pico, señorita El pico, que bueno, no sé ni de qué skin es Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, bueno, pues aquí está Ahí está, perfecto Hablando, hablando ¡Uh! Último sobre para cada papa Oye, ¿lo abrimos a la vez? Pero si yo... En plan, ¿los abrimos a la vez? A ver qué mejor le toca más a otro que a otro Ah, abrilos Vale, me gusta Vale, vale ¿Ella lo va a abrir primero? No, a la vez Al mismo tiempo, venga, va Al mismo tiempo, venga, va Vale, 3, 2, 1 Venga, va Tú primera, tú primera Venga, enséñala ¡Pum! La misma de antes, perfecto ¡Pum! La de Navidad Esta es la exclusiva hasta hace muy poco Por ahora la ganamos Siguiente carta Venga, va 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ey! ¡Cender o! ¡Cender o! ¡Jajaja! Ahora es cuando habría que poner ¡Oltan road! ¡Tangona! ¡Tangona! ¡Tangona que es! Pero tiene copyright Así que ahora mismo vamos a poner una canción Family Friendly A ver, la mía mola A ver, la tuya No, porque la mía tiene La mía tiene arriba el hielo, tío No, esta mola más Que tiene Decid por el chat cuál mola más 3, 2, 1 ¡Iguales! ¡Iguales! No me puedo creer No, son iguales No, pero la carta por detrás, sí Son iguales Las dos giran al aire Ah, por detrás son iguales Pero en la otra está Con una alerta Y en la otra está ¿Cómo? ¿Qué es lo que pone? Con la tirolina Quedan dos cartas, Vika Dos cartas 3, 2, 1 ¡Pisto! No la he sacado ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, pero Aquí si le doy la vuelta Estoy matando a alguien ¡JJ! Y ahora La última carta La que va a definir Quien es el ganador De este vídeo Que realmente no tiene importancia 3, 2, 1 ¡Jajaja! Tocha Tocha A ver, tampoco es una super skin Pero oye Es una skin Bien guapa Contra un pico Así que chicos No, pero yo te pico Así que nada chicos Hasta aquí este vídeo No paráis de pedirme Que trajese a Carapapa Al canal Me ha costado concretamente Invitarle a una cena Porque ya sabéis Que se le puede Conseguir atraer a cosas Si le invitamos a comida Entonces pues Todo lo que sea comida gratis Para ella Eso es Bienvenido sea Así que nada chicos Espero de corazón Que os haya gustado Un montonazo Este vídeo Tendréis el Instagram De Tori Abajo en la descripción Seguidle Todo el mundo Ahora mismo Que está nada De llegar a los 10.000 Y chicos Recordad que si queréis Que traiga de nuevo A Carapapa Al canal Este vídeo Tiene que llegar 5.000 likes 5.000 likes Y todo el mundo Que esté viendo este vídeo Tiene que suscribirse Y activar la campanita Así que nada chicos Algo más que decir Victoria Que muchas gracias Por verlo Y que por favor Por favor Por favor 5.000 likes Por favor Que yo quiero volver a salir Aunque no me caráis Un saludito chavales Nos vemos Adiós Chau